Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping eBay y el tema del día de hoy es el tema de, no sé cómo lo dicen ustedes Aiden o Aiden, que es el futuro, todavía no, procesador de pagos para eBay eBay hizo una noticia al respecto de ello, se comunicó y estuvo diciendo que van a trasladar de PayPal que es el actual procesador de pagos a Aiden, ok Voy a comentar un poco acerca de ese tema y darles un poco de idea acerca de por qué esto está pasando No es que sepa al 100%, claro que no, sin embargo tengo mis teorías, verdad Antes de eso y continuar con este tema, quiero por favor solicitarles que le den like a este video se suscriban y, ¿qué más? Ah, y comenten Me ayuda muchísimo la forma de agradecer por el contenido que les traigo y de muchas cosas que se vienen a futuro, entre ellas el curso gratis y también DS Booster que estoy muy, muy emocionado todos los días trabajando en ello Es por eso que he estado un poco desconectado en redes sociales porque estoy consumido en todo esto Y bueno, volviendo al tema Aiden y eBay Adiós, PayPal Para darles un poco más de contexto o historia PayPal y eBay eran una sola compañía hace un par de años Yo no estaba vendiendo en eBay cuando eso Cuando era una misma compañía Sin embargo decidieron separarse en dos compañías Y bueno, sin embargo habían seguido trabajando juntas Y eBay tenía una grandísima preferencia por PayPal Ok Literal Yo abrí una merchant account Este, en mi tienda que estoy trabajando Sin embargo, una merchant account lo que hace es que permite A los usuarios de eBay usar una tarjeta de crédito Ok, en vez de utilizar PayPal Que es el método de pago preferido de eBay en este momento Era, una persona podía pagar usando una tarjeta de crédito Sin embargo, sin embargo eBay no, definitivamente no le gusta Que las personas usen otro método de pago que no sea PayPal Ok Este, y esto lo digo porque Cuando uno iba a hacer el checkout del producto en la tienda Que yo, en mi tienda de eBay Por ese producto salía la opción de pagar con tarjeta de crédito Pero salía como tercera opción Debajo de PayPal y PayPal Credit, creo Y abajo sería, salía como letras súper pequeñas Tarjeta de crédito Pero bueno, este Parece que eBay va en otra dirección Y va a separarse del camino con PayPal Esto no es algo que va a suceder dentro de un mes Si definitivamente va a suceder Porque una empresa así de grande como eBay No es como que de la noche a la mañana dice Hey, vamos a usar a este procesador de pagos Y le dice a todo el planeta Tierra que lo va a hacer Si están haciendo un anuncio así de grande Es porque definitivamente va a suceder Y bueno, en un futuro cercano Un futuro cercano no es dentro de un mes Alrededor del 2020 eBay va a empezar a hacer esta transición a Aiden Y les quiero decir que nunca había escuchado este procesador de pagos Sin embargo, me di cuenta que es un procesador de pagos bastante grande Trabaja con empresas como Uber y como Spotify Y básicamente lo que yo sospecho La razón por la cual ellos están haciendo esto Es porque creo que Aiden es muchísimo más sencillo de hacer compras Como un seller internacional Entonces Spotify y Uber Pues los usamos en nuestros países Y Creo Que lo que va a pasar es Que eBay está apostando Por alcanzar al mercado internacional de forma más sencilla ¿Ok? Que sea más sencillo de pagar Porque, por ejemplo Este Ahorita estaba respondiendo mensajes de YouTube Y el tema de PayPal Nicaragua es un tema bastante, bastante difícil Porque si uno tiene un PayPal Nicaragua Primero que todo Creo que no se le puede hacer depósitos del banco al PayPal Nicaragua Me pueden corregir si estoy equivocado Pero definitivamente lo que no se puede hacer es Retirar dinero de PayPal ¿Ok? Entonces Ya solo con eso En Latinoamérica hay muchísimas limitantes Como hay aquí en Nicaragua En Costa Rica también hay limitantes Incómodas con PayPal Y así hay en muchísimos otros países Entonces Al hacer este cambio a Aiden Creo que están apostando para que más personas en el exterior Puedan proceder a comprar en eBay Y esto va a aumentar Las ventas del Global Shipping Program Definitivamente Global Shipping Global Shipping Program Es cuando Una persona ordena un producto de otro país Que no es Estados Unidos Ese producto Nosotros lo enviamos a una dirección en Kentucky KY Nada más lo enviamos ahí Y eBay se encarga de En ese Ese centro de Shipping Internacional Ellos van y envían el producto A cualquier dirección Fuera En el exterior ¿Ok? Entonces Básicamente creo que van por esa dirección Y algo muy importante Que la gente se vuelve loca Y pese un escepticismo Y un montón de De personas asustadas Es el fin del mundo Ya no vamos a poder usar PayPal ¿Qué está pasando? ¿Ahora qué hacemos? Este No sé qué vamos a hacer Todavía Pero no es el fin del mundo Definitivamente no es el fin del mundo Porque siempre Siempre Que hay un cambio grande En cualquier tema Muchas personas se espantan No les gusta Se hacen para atrás Y se rinden Y ese tipo de cosas Simplemente abren la posibilidad Para los que Quedamos en el negocio Persistimos Nos adaptamos Número uno Esto es así En el mundo de los negocios Siempre va a ser así Van a haber cambios Que la gente no les va a gustar Nos pegan un impuesto por aquí Nos pegan una Un bloqueo por allá Este Ahora Todo esto funciona por allá Y un montón de cambios ¿Verdad? Entonces Las personas que se quedan Y continúan Y entienden Esos cambios Son capaces de diferenciarse Y mantenerse en el negocio Muchas personas van a desistir O no les va a gustar el cambio Y ahí quedan tiradas en el camino Perfecto Yo aquí voy a estar No voy para ningún lado El e-commerce Creo que Es en este momento Como el 12% del comercio Todavía no es mucho Y se proyecta Que vaya a ser el 15% El otro año Y el siguiente año Un 3% más Y un 3% más Y poco a poco Va a empezar A globalizar O a ¿Cómo se dice? Ser una Una Un control total Del comercio ¿Verdad? Poco a poco Esto apenas está comenzando Definitivamente apenas está comenzando Para muchos que dicen Ay pero es que yo veo que ya mucha gente lo está haciendo Y ya yo estoy tarde ¿Y ahora qué hago? Mentira Entonces bueno Esto no va para ningún lado Básicamente a la expectativa De qué Cosas o qué cambios Vamos a tener que hacer Como Dropshippers de eBay Con esos cambios Pero no se preocupen O sea Todo a su momento Ahorita faltan Dos años Mínimo Para que este cambio Se efectúe Y de aquí a ello Ya estamos haciendo Miles de dólares Esperamos que todos Estemos haciendo Montones De ingresos De dropshipping Y bueno Cuando haya el cambio Nada más se procede Y se hace Estoy seguro Que eBay Va a ser una transición Ellos están preocupados Por sus vendedores Claramente Somos el alma De la plataforma O sea eBay no tiene No es como Amazon Que tiene sus departamentos De Amazon Y FBA Entonces tienen warehouse En Estados Unidos De Amazon eBay no tiene eso No existe eso eBay existe Porque hay un comprador Y un vendedor Que se conectan A través de eBay Entonces ellos No quieren afectar esto Para nada Así que Cuando pase el cambio Ellos van a dejarnos saber Y eso es todo No se preocupen No se estresen Y empieza un montón De especulación Y pensamiento Alrededor de ello Es una pérdida de tiempo De perder tiempo En eso Y pónganse De una vez A empezar a hacer dropshipping Y empiecen a crecer Desde ya su negocio Y cuando llegue el momento eBay nos va a hacer saber Cómo proceder Y con mucho gusto Yo voy a estar compartiendo Cómo voy a hacer yo Esa transición Para que ustedes puedan Seguir esos cambios Esos serían mis Dos centavos My two cents Como dicen en inglés Sobre este tema Nada que preocuparse Todo lo que eBay hace Va en pro De la plataforma Tengan eso por seguro No van a hacer un cambio De este tipo A la ligera Y bueno A la expectativa Eso sería todo por ahora Por favor denle like Comenten Y suscribanse Por segunda vez En el video Muy emocionado Con lo que se viene Este He estado trabajando muchísimo Fuera de cámaras Fuera de redes sociales Mis disculpas por eso Espero estar más activo pronto Tengo un montón De videos Que tengo que hacer Pero bueno Están por ahí pendientes Nos estamos viendo En los siguientes videos Un saludo Y como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Pura vida Pura vida